Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a serenitymarkets.com Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de Wall Street de la sesión de hoy, viernes 17 de septiembre Empezamos a grabar a las 21.43, casi a las 10 menos cuarto Voy a ser breve porque ya mañana en el vídeo con las cuatro claves de la semana que pondré a primera hora Pues ya analizaremos a fondo cómo está el mercado No hace falta ahora que nos extendamos mucho Pero resumiendo la sesión yo diría que hemos tenido dos cosas muy importantes Vencimientos de derivados y media de 50 en el SP500 Eso es el menú del día Al margen de esto, de lo que ahora hablaremos, pues habría que comentar que Europa también lo ha pasado mal Muy mal asunto, el palo que le han metido al mercado en cuanto han pasado los vencimientos del DAX, del Eurostox Y demás Se ha bajado con mucha fuerza sin que mediara ninguna explicación Simplemente porque el mercado estaba esperando que pasara el vencimiento Y hay más debilidad de lo que parecía El IBEX bate el récord Guinness de hacer cosas raras Y bueno, pues habrá que llamar a Iker Jiménez, como el doctor Jiménez del Oso ya no está en funciones Pues habrá que llamar a Iker Jiménez que haga un programa Ya que los suyos son los misterios inexplicables Pues de cómo va el IBEX En divisas tenemos al dólar que se ha reforzado, ha actuado como valor refugio Y los bonos no lo han hecho, porque los bonos están bastante tocados en una rentabilidad cercana al 1,40 El bono americano a 10 años, ojo, porque se ha acercado Vamos a ponerlo en un gráfico diario Se ha acercado, no, prácticamente ha tocado Por los pelos no le ha tocado la media de 200 Ahí está otra vez, alarma En rentabilidad cercana al 1,40 Desde que salió el dato de ventas al por menor de ayer Que no han levantado cabeza El oro menos 0,24 y el petróleo menos 0,85 Y nos centramos en la bolsa No hay nada que haya interferido en la bolsa hoy Ni los datos macro, ni la macro, ni la micro, ni la UEFA, ni Eurovisión Aquí lo que ha pasado es que han terminado los vencimientos Tengo gráfico aquí de 5 minutos A las 3 y media, como ya habíamos advertido La mayoría de los vencimientos se producen en la apertura Los de los futuros todos Ahí se ha producido el vencimiento Ahí Y aquí han empezado a darle Hasta que se les ha cansado la mano De darle bofetones al mercado Esto no es nada bueno Que después del vencimiento De la mayor parte del vencimiento El resto del vencimiento Lo hará ahora al cierre Pues te vendan tanto Es una señal muy negativa Hay que recordar que al final del vencimiento De la semana Del mes anterior Pasó justo lo contrario Que ya desde las 3 y media Empezaron a comprar a saco Y el mercado pues Lo hizo bien a continuación Esto no es una buena señal Esto no No indica Fortaleza No indica Seguridad Indica Mucha debilidad Luego pasará lo que tenga que pasar Y lo que tenga que pasar Pues parece que lo va a juzgar El árbitro de la media de 50 Ahí estamos En el mínimo del día Incluso se ha rebasado ligeramente Bueno no tan ligeramente Se ha rebasado por casi 10 puntos 10 figuras La media está ahora En 4,425 Y el mínimo del día Está en 4,416 Cuidado Ahora ya si se pierde Se perdería Ahora les enseño esto Se perdería Fuera ya de los vencimientos Y eso sería muy mala señal Lo normal es que caiga muy rápido Si eso pasa Hasta aquí por lo menos Los cuantitativos lo advierten Que el nivel clave para ellos Ellos como no miran análisis técnico Ellos se centran en otro tipo de análisis Pues no Para ellos no No es importante la media de 50 Y ellos se basan en el siguiente nivel De acumulación de opciones Que está en 4,400 Ellos dicen que se monta el Belén Antes de Navidad Si se pierde el 4,400 Que si eso es así En un mercado muy desguarnecido Por todos los vencimientos de hoy Donde los muros de contención Hasta que no se vuelvan a reconstruir En una dirección y en otra Pues ya no están El mercado puede ser muy violento A la alza o a la baja Según la dirección que quiera tomar Ahora es el momento En que lo pueden mover Con mucha más facilidad Así que perder la media de 50 En estas condiciones Pues sería muy mal asunto Y al revés Si consigue aguantar ahí Y se vuelve a situar por encima Del 4,475 Que clarísimamente los cuantitativos Indican ahí El punto clave Pues sería buena señal Y una vez más Pues ha rebotado la media de 50 Y se da la vuelta Quería comentarles esta imagen De aquí Para terminar Es una muy curiosa Pauta estacional Que ha detectado Esta firma Que ven aquí Ahí lo tienen Impresionante Porque se han dado cuenta De una cosa Que está muy bien vista Vamos a ver La semana más débil del año Estacionalmente Como siempre digo Esto de las pautas estacionales A veces se cumple Y a veces no se cumple La semana más débil del año Históricamente Es la semana que va después Del tercer vencimiento De septiembre Perdón Del tercer viernes de septiembre Yo estoy de formación profesional Con los vencimientos Es una semana muy débil Precisamente por eso Porque es el vencimiento De derivados Las semanas posteriores A los vencimientos de derivados Suelen ser flojas Y como septiembre Es el mes estacionalmente Más débil Como ya hemos hablado Muchas otras veces Pues se juntan el hambre Con las ganas de comer Y además coincide El periodo ya que se inicia El blackout de recompras Hay una serie de razones Entonces La semana más débil del año Estacionalmente Es la que viene A partir del tercer viernes Del mes Bueno Ya saben esto De las pautas estacionales Como es A veces se cumple Y a veces no se cumple Pero esta web Lo que ha descubierto Es que Si las dos semanas anteriores A cuando se inicia La pauta más débil Semanal Son bajistas Lo cual ha sucedido Solo 11 veces Desde los años 60 En todas las ocasiones Menos en una A la semana siguiente Es decir La que viene se bajó Solo hubo un 9% De semanas alcistas Solo hubo una Y no se subió mucho Se subió Un 0,58% En fin No sé Esto a veces se cumple Y a veces no Pero me ha parecido Bastante interesante Y se lo quería comentar Bueno Pues vamos a dar El cierre semanal Faltan 9 minutos Y medio Para el cierre Y El SP500 Está en Menos 0,98% Justo encima De la media De De 50 Mucho cuidado Si en el periodo Es extendido Largo Que tienen los futuros Luego entre las 10 Y las 11 Desde que cierra El contado Pues Lo atacaran Por su cuenta Eso sería Muy mala señal El Nasdaq Muy débil Menos 1,29% 15.309 Y se me ha olvidado Decir Que otra característica Del día Importante Es que se ha visto Mucha más fortaleza En los valores cíclicos Y mucha más debilidad En los valores De crecimiento En los valores Tecnológicos Y tiene toda la pinta De que esto es otra Derivada De ese dato De ventas al por menor Que se conoció ayer Como la economía Parece que no está tan mal Porque el consumo Es vital Pues Los valores cíclicos Del RAS Han aguantado Muy bien el tirón Mientras que la tecnología Pues lo está pasando Muy mal Evidentemente Según como se mide Porque ese dato De ventas al por menor Fue muy bueno Pero hoy Hemos tenido El dato De la Universidad De Michigan De confianza Del consumidor Y sigue en niveles Malos No vistos Desde hace 11 años Con lo cual No sé con qué carta Nos tendríamos que quedar Pero bueno El mercado Es lo que ha decidido Y ojo Porque en el cierre Quedan 9 minutos Se están apretando Un poco Las cosas Ni les cuento Lo que sería Cerrar En estos 9 minutos Por debajo De los 4400 Eso sería Una pésima señal Bueno Lo dejamos aquí Y les emplazo Al vídeo Con las 4 plaves De la semana Que haremos Mañana temprano Muchas gracias Y muy buenas noches